Buenos días, actividad 8.3, versión previa del informe y los anexos, grupo 1, tutor Sonia Calderón, quien les habla, Adriana Parra. La presentación la vamos a abordar desde tres puntos, los problemas encontrados, las cuestiones originales del trabajo y las cuestiones que pueden contribuir al trabajo los demás grupos. En primer lugar vamos a presentar algunos problemas generales que vivimos durante el desarrollo de nuestro trabajo, entre ellos tenemos el acuerdo entre los integrantes del grupo en cuanto a la relevancia de lo que debía ir en el documento y lo que no. Pues esto nos llevó a gastar tiempo en la discusión de qué información era realmente importante y de esa importante cuál era la que realmente se requería dentro del documento o cuál no. Y de igual forma en la extensión por lo tanto de las diferentes secciones tuvimos que definir en el grupo. También encontramos un problema general en la solución de los errores de digitación y de forma encontrados al revisitar el documento porque nos dimos cuenta que habían algunos errores de digitación que el corrector de ortografía del board no los identificaba. Tuvimos también problema en la dificultad de los autores para ubicar respuestas afortunadamente y contextualizadas en el momento en que las solicitamos. Cuando estábamos redactando el documento necesitábamos información y debíamos gastar tiempo en volver a retomar las actividades que habíamos presentado durante el mat para poderle dar solución a esto. Hacer el lenguaje de la sección de evaluación de diseño y la implementación accesible al lector y asegurarse de que la interpretación que se le da sea única. Porque debido al lenguaje técnico que nosotros ya manejamos y que estábamos empleando en el documento nos dimos cuenta y tuvimos bastante dificultad en hacer que esa información fuera completamente clara para el lector o en lo más clara posible y que lo que se quería decir realmente fuera la interpretación que le fuera a dar. Darle unidad al documento y asegurarse de que nada se repitiera y al mismo tiempo que no se emitiera información que se considerara importante. Al redactar el documento nos dimos en algunas veces, nos dimos cuenta que estábamos repitiendo las mismas cuestiones y de pronto olvidábamos darle claridad en algunas otras. Entonces retomar el documento para darle homogeneidad a eso nos tomó tiempo. En cuanto a los problemas específicos, encontramos solución para algunos y para algunos otros no encontramos solución. En la introducción, el plasmar toda la idea del trabajo en tan poco espacio y hacerlo cautivante para el lector fue una de las cuestiones que nos tuvimos que mirar cómo resolver. Para ello lo que hicimos fue en colaboración conjunta con todos los integrantes del grupo aportar ideas en cuanto al contenido y al estilo. En la formulación del problema tuvimos que retomar y cómo llegar nuevamente al inicio de acordarnos por qué fue que decidimos trabajar en ese tema. En ubicar y justificar como problema un tema que después de tanto proceso, como que se nos olvidó por qué fue que arrancamos. Entonces para esto lo que hicimos fue retomar como de forma rigurosa y honesta ceñida a las fuentes originales que teníamos en nuestras actividades. En cuanto al diseño previo, en el análisis de contenido, mantener una visión clara en cuanto al proceso evolutivo del diseño de la unidad didáctica para estar en línea con el propósito de la apartada. Es decir, volver a retomar cuáles eran cada uno de los pasos que habíamos seguido para poder realizar el trabajo de mat. Para ello lo que hicimos fue observar la globalidad del proceso teniendo en cuenta el punto de partida y el punto de llegada. Hay dos cuestiones que todavía no hemos podido resolver y es sintetizar la información en el documento y decidir la manera como se va a incluir la información restante en los anexos. Queriendo que pues tenga la información completa, precisa y que no sean demasiado extensos. O sea, no solamente quitar información en el documento para meter todo en el anexo y que sean en los anexos que realmente no sean adecuados. En cuanto al diseño previo, en el análisis cognitivo, que estas dos secciones del apartado son las que deseamos que los compañeros nos comenten. La coherencia del documento con los capítulos posteriores por la extensión, adición y variación de las diferentes expectativas. Entonces, debido a tantos cambios que tuvimos durante el desarrollo, entonces que la primera versión, la mejorada, como que a veces uno tiende a confundir en qué momento se hizo el ajuste, si fue durante la implementación, si no lo habíamos dejado. Entonces, y los constantes cambios que se hicieron difícil mantener la objetividad y la claridad y coherencia en el momento de escribir la versión original de la unidad. Para estos dos, decidimos elaborar un resumen de las cuestiones generales acerca de las previsiones, las modificaciones y los ajustes. O para que en el momento de que en algún momento se nos presentara el inconveniente, retomar rápidamente de eso y recordar a qué nos saciamos referencia. En cuanto a las cuestiones originales del trabajo, hemos leído en forma independiente la totalidad del documento para hacer las respectivas observaciones en grupo. Y cada uno de los integrantes ha cedido frente a decisiones que han sido necesarias tomar, confiando en el criterio de alguno de los integrantes del grupo. En cuanto a las cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos, está en pensar como un lector al momento de escribir y mantener los criterios de evaluación ajustados al índice propuesto originalmente. Eso fue algo que nos ayudó bastante. Siempre estuvimos guiándonos por el índice que habíamos realizado inicialmente y nos facilitó guiar el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.